Mientras tanto, no pudiendo Juan Antonio Nicolay, que no era posible la comunicación, vamos a ver si Irene Castro, del Diario.es, puede intervenir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les quería preguntar por la situación de la pandemia en primer lugar y quería preguntarles en concreto cuáles son las razones sanitarias que les han llevado a oponerse al confinamiento domiciliario que ha planteado el presidente asturiano. Y luego, si tienen algún tipo de horizonte para tomar esa medida en caso de que las comunidades autónomas lo pidan. El Gobierno siempre ha dicho que en lo que está es en dotar a las comunidades de las herramientas necesarias para combatir a la pandemia. Entonces, quería saber por qué en este caso no se lo ofrecen a Asturias, que lo ha reclamado. Y en segundo lugar, les quería preguntar sobre la investigación de la Fiscalía, sobre las tarjetas opacas que utilizaba el rey emérito, la reina Sofía y otros miembros de la familia real. Y en concreto, les quería preguntar por el caso de que lo hiciera la reina Sofía, que sigue percibiendo asignación de los presupuestos generales del Estado. Sí, muchas gracias Irene. Creo que contesto yo a las preguntas que ha formulado. Yo creo que la situación de la pandemia está siendo seguida, monitorizada y también trasladada al ámbito de la opinión pública, tanto por el propio doctor Simón, que está dando las ruedas de prensa habituales para explicar la evolución de los datos. Y también el propio ministro de Sanidad. Creo que ayer mismo el ministro volvió a comparecer. Por tanto, tienen ustedes por parte de las autoridades sanitarias información, yo diría al momento, de cómo se está comportando la evolución del virus y cuáles son las medidas que tenemos que aplicar para frenar este contagio en la medida de nuestras posibilidades. Decir que, justamente, los instrumentos normativos que este Gobierno ha ido solicitando al Congreso de los Diputados, nuevo decreto de alarma que estamos aprobando en el día de hoy, lo que permite es tener una amplia batería de medidas por parte de las autoridades delegadas, en este caso los presidentes autonómicos, para que, en función de la evolución de cada territorio, de la situación del sistema sanitario que haya y, por tanto, de la posibilidad de transmisión del virus y de colapso de los sistemas sanitarios, se puedan adoptar las medidas con la contundencia que en cada momento se exigen. Esto es lo prioritario, es lo esencial, es lo que venimos ya trabajando. Por tanto, tenemos experiencia de esta última semana y estamos escuchando, dialogando con la totalidad de comunidades autónomas, también con el Principado de Asturias. He querido recordar que he transmitido en mi primera intervención, que justo el ministro Illa está manteniendo hasta ahora, una reunión con esta comunidad autónoma y, por tanto, habrá que ir adoptando las medidas con contundencia, pero también con la prudencia que marca el hecho de que tenemos que ver cómo funcionan las que actualmente tenemos en vigor. Es un aprendizaje que ya hemos realizado durante la primera oleada, recordarán los ciudadanos, en donde, cuando se aplicaban las medidas, había que demorar unos cuantos días para ver cómo efectivamente esas medidas aplicaban en términos de número de contagios de personas que ingresan en nuestro servicio sanitario y algo más diferido en el tiempo del número de personas que fallecen con motivo de la enfermedad, que, como saben, tiene un periodo de transcurso mayor que el de los dos primeros parámetros. El Ministerio de Sanidad está concentrado en el análisis con todas las comunidades autónomas en esta cogobernanza de estos datos y, por tanto, insistimos que habrá que ir adoptando las medidas que correspondan. A cada momento pedimos contundencia por parte de comunidades autónomas para evitar el que se puedan producir situaciones que puedan tener una mayor dimensión o una mayor profundidad y, por tanto, deseamos, confiamos y esperamos en que las medidas adoptadas de escasamente unos días vayan a tener sus reflejos en los indicadores epidemiológicos que se expresarán durante estas semanas y durante las próximas semanas. En relación con la segunda cuestión, relativa a la información que usted comentaba, quiero transmitir con absoluta claridad que este Gobierno ha sido conocedor de, presuntamente, esta situación por la publicación que se ha efectuado por algún medio de comunicación y, por tanto, por supuesto, ni vamos a comentar ni una cuestión que tenga que ver con investigaciones en el ámbito de la justicia ni tampoco, por supuesto, el Consejo de Ministros ha hecho ninguna valoración en el día de hoy. Y creo que la idea de este Ejecutivo siempre ha sido muy clara. Hay que impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y estar a disposición de la Administración de Justicia para cualquier colaboración que se estime oportuna. Alberto Prieto, del Español. Adelante. Hola, ¿qué tal, ministros? Buenas tardes. Entonces, quería hacerles tres preguntas. Se está probando, se acaba de negociar, según hemos publicado varios medios, que en la LOMLOE se elimina la referencia al castellano como lengua vehicular. Quería preguntarles, ya sé que no está aquí la ministra de Educación, pero ustedes seguro que la ministra portavoz me puede ayudar con esto, si esto es una negociación que tenga que ver con Esquerra para lograr el acuerdo en la ley o en los presupuestos y, sobre todo, en qué sentido tiene esta decisión que no sea contraria al buen desarrollo de la lengua común en toda España. También quería preguntarle al ministro de Consumo si su ministerio ha tenido el efecto en la caída del negocio y de los consiguientes empleos asociados en el hecho de prohibir la publicidad de las casas de apuestas. Ha comentado usted que la inversión en publicidad de las casas de apuestas estaba creciendo mucho en los últimos años. De hecho, tenemos publicado en el periódico que anda alrededor de los 150 millones de euros al año en radio, televisión, internet y quería preguntarle si el ministerio ha medido el impacto en el empleo que puede suponer esto y si hay algunas medidas paliativas al respecto. Y, sobre todo, quería preguntarle una última cosa, señor ministro. ¿Por qué ha elegido la vía del decreto? ¿Cuál es la urgencia para legislar esto? ¿Por qué no se lleva por vía de anteproyecto de ley? ¿Y si, en todo caso, el real decreto luego se tramitará como proyecto de ley en el Congreso? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alberto. Periodista, ¿no, Alberto? No, al ministro. Intentar trasladar en la primera cuestión, que es obvio, que la ministra Celá ha transmitido en diferentes ocasiones su vocación de que la ley de educación cuente con la más amplia participación y con los mayores consensos posibles. A nosotros nos parece una cuestión importante porque necesitamos una cierta previsión, una cierta estabilidad en el desarrollo integral de una ley que tiene muchísimos elementos y que, por tanto, tardará varias anualidades, varios ejercicios, en poder conseguir el desarrollo en toda su plenitud. Y, en este sentido, hay que hablar, hay que dialogar con el conjunto de fuerzas políticas para intentar consensuar un texto, como decía, lo más amplio posible y que reconozca la libertad, que reconozca la diversidad, que reconozca también la situación que vivimos en nuestro país, tanto en términos de pluralidad cultural, pluralidad lingüística, la capacidad, por tanto, de que cada uno, en función de la igualdad de oportunidades, también se pueda expresar en las condiciones que le marca también su propio territorio. En este sentido, yo creo que hay que esperar. Haga la pregunta que usted me hacía, siento no poder ayudarle más, pero creo que hay que esperar a los debates que se están produciendo, en la propia comisión, a que lleguemos a un consenso, insisto, lo más amplio posible, para que haya perdurabilidad de la ley a lo largo de los próximos años, a lo largo de este periodo. Y yo creo que los avances tan significativos que produce en términos de acceso de los estudiantes a la continuidad de su currículum, en relación con la posibilidad de combatir el fracaso escolar, con la incorporación temprana de los niños y niñas al sistema y al ciclo educativo, la calidad de la educación, la digitalización también de los contenidos, el acompañamiento al profesorado para que reúna las condiciones adecuadas de su entorno y poder desarrollar el máximo de su vocación profesional, yo creo que son elementos, una ley de educación no es una ley más en la agenda del Ejecutivo, es una de las leyes más importantes que estamos impulsando en la legislatura y ojalá contemos con el apoyo de casi todos o al menos de la gran mayoría que componen el arco parlamentario. Sí, muchas gracias. Pues brevemente, lo primero decir que naturalmente lo que antepone en cualquier política pública este gobierno es la salud individual y la salud pública y por lo tanto ese es el criterio rector de todas las políticas públicas y que se antepone a cualquier otro tipo de criterio. En todo caso, nosotros hemos valorado del Ministerio de Consumo todas las posibles implicaciones y consecuencias derivadas de nuestra norma de tipo económico o financiero y existen solo en una pequeña medida, es decir, este tipo de norma afecta a la publicidad, afecta por lo tanto a una estrategia de despliegue económico de mercado de los operadores de juego y por lo tanto el impacto directo existe entre aquellos actores económicos que reciben la financiación por la vía de la publicidad, fundamentalmente medios de comunicación o equipos de fútbol y tienen por lo tanto un año, porque además no todos los medios de comunicación ni todos los equipos de fútbol tienen la misma estructura de financiación ni tampoco el mismo peso de este tipo de financiación, pero todos tienen hasta, como he dicho, el final de la temporada deportiva para adaptar sus esquemas de financiación y evitar de esta manera que haya un impacto. Por lo tanto, podría efectivamente decirse que esta norma no tiene impacto económico porque está garantizado que de esa manera se preserva todo. Naturalmente, esta norma tiene también un carácter, tiene un régimen sancionador y ese régimen sancionador significa que si los operadores de juego vulneran la norma pues tienen que hacer frente a estas sanciones de un millón de euros porque son sanciones de tipo grave. Y la figura, digamos, normativa por la que se aplica esta norma es precisamente el Real Decreto, pero el Real Decreto, no el Real Decreto Ley. Por lo tanto, es un Real Decreto, carácter administrativo, carácter normativo no ha necesidad de pasar por el Parlamento y entra en vigor inmediatamente al día después de que aparezca publicado en el BOE. Es una potesta que aparece recogida en nuestro ordenamiento jurídico y se refiere a un desarrollo de una ley. La ley del juego del 2011 tenía que desarrollarse y este es el desarrollo. Es una norma, es un Real Decreto, no confundir con el Real Decreto Ley que tiene que tener un carácter de urgencia. Juanma Romero, del periódico. Juanma. Hola, buenos días o buenas tardes, ministros. Yo quería preguntarles por dos asuntos que se han comentado en la rueda de prensa sobre el tema del confinamiento domiciliario. Hay expertos, ustedes hablaban antes del criterio científico, pero hay expertos que están aconsejando que España se confine domiciliariamente. Y esta mañana la vicepresidenta primera del Gobierno ha dado una fecha negativa, el 9 de noviembre, que es cuando habrán pasado 15 días de la entrada en vigor del estado de alarma. Ustedes, por tanto, están dispuestos, por tanto, a la semana que viene, en el Consejo de Ministros de la próxima semana, si lo piden varias comunidades autónomas a aprobar o a decretar el confinamiento domiciliario, como así lo piden los expertos, creen que ese escenario puede llegar a ser inevitable, dado que estamos alcanzando cifras récord de contagio, y ayer lo vimos con las cifras que aportó Sanidad. Y, en segundo lugar, respecto a la información que ha dado hoy el diario de las tarjetas opacas que están utilizando miembros de la familia del Rey, entre ellos los Reyes Eméritos, quería preguntarles si han podido hablar con Zarzuela sobre este asunto, y si creen que, en todo caso, es una actitud ejemplarizante. Cuando se han pedido sacrificios a los ciudadanos, ustedes han reivindicado la figura del Rey actual, pero esto afecta a la figura del monarca Eméritos, y esto puede manchar aún más la imagen de la corona. Gracias. Sí, muchas gracias, Juanma. En relación con la primera cuestión, creo que he sido bastante clara en mi primera intervención, pero, lo repito, nosotros confiamos en que las medidas que se han adoptado por parte de las autoridades delegadas, por parte de las comunidades autónomas, medidas, en algunos casos, duras, contundentes, y algunas otras que se van a ir adoptando a lo largo de los próximos días, puedan surtir el efecto deseado, frenar el contagio del virus, y, por tanto, empezar a doblegar la curva de ascenso que venimos registrando en los últimos días. En esa hipótesis, con esa previsión, trabajamos siempre, como decía, siguiendo la recomendación de los criterios técnicos, de los criterios expertos que asesoran al Ministerio de Sanidad, pero también del propio aprendizaje, del propio talento del Consejo Interterritorial de Salud, donde todas las comunidades autónomas tienen voz, tienen voto, para plantear cómo tiene que ser la intensidad y la duración de las medidas que se están proyectando. Siempre insistimos en que los criterios que siguen las autoridades sanitarias sean a nivel autonómico o a nivel nacional por parte de los técnicos, de los científicos, de los expertos, que están viendo cómo evoluciona la cifra de contagios, también cómo se está comportando el sistema sanitario para la capacidad para poder abordar esta enfermedad y son parámetros que estáis viendo que prácticamente todas las semanas se vuelven a replantear, se vuelven a poner encima de la mesa para adoptar, en función de esa monitorización, las medidas más adecuadas posibles. ¿Esto significa que podemos decir que estas medidas serán suficientes? No. Tenemos que estar acompañando cómo se comportan, de qué manera se expresan y, por tanto, trabajaremos, seguiremos en esta cogobernanza, trabajando con las comunidades autónomas para que las medidas puedan surtir el efecto deseado desde la proporcionalidad de la situación en la que estamos viviendo y, por supuesto, anteponiendo siempre y, en cualquier caso, la salud del conjunto de los ciudadanos. Por eso, no creo que con estos temas haya que desarrollar ningún tipo de especulación. Creo que lo importante es transmitirle a los ciudadanos la tranquilidad de la coordinación del Ministerio de Sanidad con todas las comunidades autónomas, que tengan la certeza que los grupos técnicos expertos están detrás de las decisiones que se van adoptando y rogarle, una vez más, al conjunto de la sociedad que respete las normas que se plantean y condenamos también que se produzca ningún tipo de desviación por parte de algún grupo, aunque sea reducido, de estas normas que, entre todos, nos hemos dotado para poder proteger a las personas más vulnerables, frenar la expansión del virus y poder sostener esta situación hasta que tengamos el remedio definitivo que no llegará hasta que no tengamos la vacuna o el tratamiento necesario. En segundo lugar, y respecto a la segunda pregunta, creo, Juanma, que se contesta por sí sola, por supuesto, este Gobierno va a perseguir siempre la ejemplaridad, va a perseguir la transparencia de todas las instituciones que conforman el Estado. De ahí que también para perseguir esa legitimación de las instituciones necesitemos también que la renovación de los órganos constitucionales se produzca ya y en este momento, después de dos años de finalización de su periodo de vigencia. Pero vuelvo a insistir que lo que he dicho a preguntas de otro compañero, no vamos a hacer ningún comentario sobre actividades que hemos conocido por los medios de comunicación. No ha habido ningún otro tipo que yo conozca de información procedente ni de Casa Real ni de ninguna otra situación y, por tanto, ojalá se esclarezcan lo antes posible, respetando y colaborando con la justicia en todo aquello que consideren que este Ejecutivo pueda colaborar. Pide la palabra el diario Ara Ot Serra. Adelante, Ot. Buenas tardes, ministros. Yo quería preguntar por el juicio que este viernes empieza en los Juegos de Madrid contra Dani Gallardo, que fue una persona detenida en las movilizaciones después de la sentencia del procés hace un año y lleva un año en prisión preventiva. Este viernes empieza el juicio y yo querría preguntar si les parece razonable que lleve un año en prisión preventiva, también porque está acusado por unos delitos como son atentado a la autoridad y lesiones, que son los mismos que se atribuyen a personas que han detenido los próximos días por las movilizaciones contra las medidas anti-COVID y que han quedado en libertad. Gracias. Sí, muchas gracias también por tu pregunta. Bueno, yo creo que es obvio que no le corresponde a este Gobierno dictar la prisión preventiva ni ninguna otra medida judicial. Por tanto, no cabe ningún tipo de valoración desde el Ejecutivo sobre esta cuestión. Simplemente trasladarle el respeto de este Gobierno por las decisiones que se adoptan por parte de cualquier otro poder del Estado, en este caso el judicial, en el marco de sus propias competencias y, por tanto, deseando siempre, que, como no, que el funcionamiento de la justicia permita dar respuesta a la mayor agilidad y en la mayor celeridad posible. Y en este entorno nuestra obligación es fortalecer, con la dotación de recursos necesarios, ahora que estamos hablando de los presupuestos generales del Estado en esta semana, fortalecer con los recursos, insisto, necesarios para que puedan ejercer su función. Más allá de ahí, no cabe ningún otro tipo de planteamiento, insisto, porque no es el Gobierno quien dicta la prisión preventiva ni ninguna otra resolución judicial. Por tanto, respetamos, al igual que exigimos también para las actuaciones del Ejecutivo, la separación de poderes que marca nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, ni ha sido ni será objeto de diálogo ni de debate al interior del Consejo de Ministros. África Semprun, de El Economista. Creo que solamente tenemos audio. África, adelante. Pues, ni eso. África, ¿puedes? Sí, ¿me veis? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle a la ministra si, por favor, nos podía dar detalles del rescate de las condiciones que ha tenido que aceptar Aereuropa para poder acceder a los fondos gestionados por la SEPI? Pues, según nos explicaban, había que ir a una serie de acuerdos, como un acuerdo de socios y demás para la gestión y que el Gobierno podía, pues, entrar a vetar o a dar su opinión sobre determinadas decisiones estratégicas y quería saber un poco cuáles eran estas decisiones, esas medidas, esas condiciones del rescate. Y luego también tenía interés en saber si el Ministerio de Hacienda tiene ya cerrado que no dará a los ayuntamientos los 5.000 millones de euros de los fondos no condicionados o si, por el contrario, va a rectificar y va a dar ese dinero que están demandando todas las comunidades autónomas. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y en relación con la primera cuestión, al principio de mi intervención, donde intenta o trasladar los pormenores de las discusiones que hemos mantenido hoy, de las conversaciones que ha deliberado el Consejo de Ministros, he trasladado, evidentemente, las condiciones técnicas que se plantean por parte del Consejo Gestor del Fondo de Solvencia para que se puedan cumplir por parte de la compañía. Más allá de las cuestiones que tienen que ver con la parte financiera, hay una serie de limitaciones también en el propio contrato respecto a la posibilidad de que se autoricen operaciones de mayor nivel en relación con la compraventa de Europa o en relación con las alianzas que Europa pueda desarrollar en este nuevo marco de configuración de las empresas del sector de la aviación después de la pandemia. Por tanto, se reserva también ahí una capacidad para poder dar la opinión y trasladar criterios respecto a esta consideración. Igualmente, se reserva la posibilidad de nombrar dos consejeros en el Consejo de Administración de Europa que acompañe el devenir de la compañía y, por tanto, para garantizar que el destino de este dinero público se emplea en la mayor eficiencia y en la mejor transformación que tiene que experimentar en Europa para adaptarse a las condiciones del entorno. Y, en tercer lugar, también se plantea la posibilidad de que el órgano profesional de gestión de Europa esté consensuado, el CEO, el principal dirigente de la empresa, esté consensuado también con la parte, en este caso, SEPI, que tiene posibilidad de dar la financiación correspondiente. Tienen ustedes que tener en cuenta que estamos hablando de una compañía estratégica. El objetivo de este Gobierno, por supuesto, es que esta segunda aerolínea en volumen de impacto económico comercial de nuestro territorio de España pueda transitar esta situación de la pandemia para poder conseguir que, después de la misma, pueda recuperar en plena capacidad toda su actividad de vuelo y todas sus conexiones internacionales. Cumple los requisitos, se trata de una empresa estratégica, de una empresa que participa del HAF de Madrid-Baraja con todo lo que lleva de conectividad con Iberoamérica y, sobre todo, con las islas, con el archipiélago Balear y Canario y se introducen algunas cuestiones, entre ellas también el que, para producir ningún tipo de regulación del empleo o, dicho de otra manera, de despido en el seno de la compañía, tendrá que ser autorizado o tendrá que ser planteado también por parte de la propia SEPI. Son, digamos, que condicionantes para garantizar que la operación va a permitir que la compañía pueda salir a flote después de esta situación temporal, provisional, provocada por la pandemia. Uno de los requisitos que se exigía a las empresas que lo soliciten que sea con motivo del agravamiento de su situación por la pandemia y no por situaciones previas que hacen que la empresa pueda tener mayores dificultades para que en el futuro pueda reembolsar estos fondos o pueda considerarse que no es del todo solvente. Se trata de una empresa solvente, estratégica, que ha presentado un plan de viabilidad que ha contado con el visto bueno del Consejo Rector del Fondo y, por tanto, cumple con todos los compromisos de la norma aprobada, también la voluntariedad de la propia empresa a la hora de exigir estas ayudas. Vamos a ver de Telecinco, no sé si está Iñaki Aguado o Íñigo Llarza han pedido la palabra. Adelante. si se me oye sí, Íñigo. Sí, Adelante, Íñigo. Bueno, pues parece que parece que no. Vamos a ver, había pedido la palabra también Joan Guirado de OK Diario, a ver si es posible la comunicación contigo, Joan. Buenas tardes. Buenas tardes, ministros. En relación a la pandemia, quería preguntar, ministra portavoz, por las peticiones que han hecho tanto Castilla y León, perdón, que han hecho Melilla como Asturias. Desde el Gobierno se ha venido repitiendo que como máximos responsables de este segundo estado de alarma, los presidentes autonómicos podían pedir siempre aquellas medidas que considerasen oportunas y que el Gobierno las apoyaría en Consejo de Ministros y que posteriormente daría sus apoyos en el Congreso de los Diputados a aquellas medidas que los presidentes consicidasen oportunas. No sé si esa oferta ya ha caducado la vista de lo que ahora mismo está pasando con Asturias o con Melilla, que no se apoya esa petición de cierre total. Y en segundo lugar, les quería pedir también si tiene lógica, si creen que los ciudadanos entienden que el presidente del Gobierno a partir del jueves inicie una ronda de visitas por toda España, una gira por toda España, mientras él mismo pide que se limite la movilidad a los ciudadanos. Muchas gracias. Sí, gracias, Joan. Yo he querido expresar en alguna pregunta también que me ha hecho el compañero, que evidentemente el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas su máxima capacidad en el sentido de darle como autoridades delegadas los poderes que confiere el decreto de alarma en el marco que establece el decreto de alarma respecto a la restricción de movilidades o respecto al confinamiento perimetral de determinadas ciudades o de determinados territorios. Al igual que hicimos esto, expresamos que estaríamos dialogantes, atentos, con actitud de escucha a cualquier cuestión adicional fuera ya de este marco competencial que quisieran plantear los presidentes autonómicos al objeto de poder tenerlo en cuenta o al objeto de poder contrastarlo con los propios criterios que maneja el Ministerio de Sanidad. Y esto es justamente lo que se está produciendo en estos días. Después de la solicitud del Principado de Asturias para producir un confinamiento domiciliario hoy, en el día de hoy, se está produciendo una reunión entre ambas autoridades, Ministerio de Sanidad y autoridades sanitarias del Principado de Asturias y también mañana se va a producir una nueva reunión del Consejo Interterritorial donde no tengo ninguna duda que se van a abordar estas cuestiones y otras varias que se quieran poner encima de la mesa por parte de alguna comunidad autónoma. Y creo que el Gobierno ha sido bastante claro y el ministro de Sanidad especialmente desde el primer día. Nosotros consideramos que hay que adoptar medidas contundentes que eviten situaciones de confinamiento superiores y, por tanto, que sean efectivas para que podamos frenar el desarrollo de esta segunda ola intentando evitar en la medida de lo posible los contactos que no son imprescindibles, es decir, que no son del todo necesarios entre los distintos ciudadanos. Todos los mensajes de unidad han ido dirigidos en esta misma dirección. Yo creo que todos aún estamos transmitiendo la necesidad de respeto de todas las normas sanitarias que se vayan dictando. Hemos hecho un despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que justamente velen por el cumplimiento de todas estas normativas. Y lo que sí hemos aprendido en la primera oleada es que hay un decalaje entre la puesta en marcha de las medidas y la expresión de las mismas en términos de número de contagios, de hospitalización y de fallecimientos. Y, por tanto, lo que están haciendo los expertos es justamente ver durante este periodo de transición de esas medidas cómo se comporta esa situación al objeto de mantenerla o al objeto de incrementarla si las condiciones epidemiológicas así lo plantean. Por tanto, vamos paso a paso. Cada cosa hay que desarrollarla en su momento y en este momento los indicadores apuntan a que las medidas que se han adoptado por parte de las comunidades autónomas hay que dejarlas proseguir, hay que ver qué impacto real tienen en los términos que acabo de expresar y, por tanto, el Gobierno ni descarta ni confirma el que se puedan adoptar en el futuro otras medidas. Lo que tenemos es que seguirla, monitorizarla y darle de vida cuenta, rendición de cuenta a todos los ciudadanos, presidentes autonómicos, en el marco de sus comunidades autónomas, Gobierno de España en el marco de la suya, pero desde la seguridad que estamos coordinados, estamos trabajando todos a una y el único objetivo que tiene este Gobierno es frenar la expansión del virus, hacerlo de la mejor manera posible y, por tanto, tenemos que seguir durante esta semana viendo cómo evolucionan estos indicadores y mañana decirle, es decir, en el Consejo Interterritorial instrucciones, indicaciones o recomendaciones que los que allí se reúnen crean conveniente para su territorio, para el conjunto de España o para el propio Ministerio de Sanidad. Hay publicaciones y medios especializados en la presencia tanto del ministro de Agricultura como del ministro de Consumo. Vamos a ver si podemos darle paso a EFE Agro y a la revista Azar. Comenzamos por esta última, especializada en cuestiones de juego. Revista Azar, adelante, si puedes identificarte el nombre. Susana Ortega. ¿Me escucháis bien? Sí, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarle al señor ministro Garzón. Bueno, el decreto lo presentan como un... O sea, el objetivo es la protección a los menores a la población vulnerable, pero ¿cómo se comprende si las medidas no incluyen los juegos de la ONCE o los de la propia lotería del Estado? En los que no hay control de acceso, se compran rascas que ya saben que son juegos de acción inmediata en kioscos, en cualquier sitio. También, en este sentido de la protección a los grupos vulnerables, nos gustaría saber si ya tienen datos, tienen un estudio concreto de si ha habido un aumento de juego problemático durante estos meses de pandemia. Por otro lado, queríamos saber si habían tenido en consideración las experiencias que se han tenido en otros mercados con prohibiciones de la publicidad del juego que han derivado en juego ilegal. Lógicamente, este juego ilegal, ahí sí que hay una posible vulnerabilización de esta población a la que se quiere proteger. y, por último, me gustaría saber si esta prohibición se incluye a los medios especializados que están únicamente dirigidos a la propia industria del juego. Muchas gracias. Muchas gracias y, si te parece, ministro, antes voy a responder la segunda pregunta que me hicieron en la cuestión anterior y que, al hacer la pausa, se dio paso a esta nueva y era referida a la ronda de visitas del presidente Sánchez y quiero transmitir con absoluta claridad que, por supuesto, el presidente lo que pretende es profundizar en un instrumento tan importante que acompaña al proyecto de presupuesto como es el fondo de recuperación, donde la cobernanza con las comunidades autónomas va a ser fundamental para el buen éxito para la ejecución de estos fondos y comentar como siempre hace la agenda del propio presidente en la medida en que se respetan todas las normas de seguridad, todos los protocolos que dicta el Ministerio de Sanidad se podrán realizar esas visitas y, en cualquier caso, si en algún momento se indican otras medidas de otro tipo, se podrá desarrollar de manera virtual. Lo importante es que esta semana se empieza en la Comunidad Valenciana, se irá desarrollando e iremos comunicándolo a lo largo de los próximos días, pero, por supuesto, siempre respetando todas las instrucciones que dictan las autoridades sanitarias y todas las medidas de seguridad, porque, por supuesto, todos tenemos claro que los que tenemos una proyección pública tenemos que ser los primeros en ser ejemplares. Muchas gracias, ministra. Pues, rápidamente, lo primero a aclarar, el Real Decreto que hoy hemos aprobado incluye a todos los actores del ecosistema de los juegos de azar y de las apuestas. Eso significa que incluye también a lo que se llama, según la ley del juego, el juego reservado, es decir, a ONCE y a loterías del Estado. Lo que ocurre es que, como una buena política pública, naturalmente, tiene que saber cómo actuar con respecto a las diferentes tipologías de juego y a los diferentes actores. Es la ley del juego la que establece esa diferenciación entre el juego reservado de la ONCE y de loterías con respecto al juego de otros actores de otra naturaleza. Y, en cualquier caso, insisto, están incorporados. Lo único que sucede es que el tratamiento que hemos hecho ha sido un tratamiento muy preciso, contando con toda la experiencia de toda la Dirección General de Ordenación del Juego, pero también, asimismo, de todas las instituciones que han participado en el proceso y elaboración de esta norma, de tal manera que no hemos considerado en absoluto a todos los actores ni a todos los juegos por igual, porque no tendría sentido, porque son de naturaleza diferente y, por lo tanto, por esa razón se establece de manera diferente. Cuando se vea la norma se comprobará que es una norma muy estricta, es una norma muy precisa y es una norma muy desarrollada y yo creo que es impecable técnicamente. Sobre los datos de juego problemático para esta etapa de la pandemia no tenemos todavía, carecemos de esa información porque es una información que se suele verter anualmente y tendremos que esperar al año que viene para conocer los datos con precisión y con rigor de lo que está sucediendo en este tiempo, lo que sí sabemos es que el consumo de juego ha sido afectado naturalmente por esta pandemia en la dirección que la propia intuición sugiere y es que efectivamente cuando hubo un confinamiento y la gente estuvo más tiempo en casa pues hubo más atractivo para participar en juegos online e incluso la inversión publicitaria fue mayor y la sensación de que la televisión había disparado los anuncios y que esos anuncios tenían más capacidad de atraer era evidente los datos están ahí están en la página web del Ministerio de Consumo y por lo tanto son de información pública y se pueden ver con tranquilidad lo mismo se puede decir sobre el tipo de consecuencias que tiene la prohibición es muy temprano para ver cuáles son las consecuencias pero naturalmente le decimos que desde el Ministerio de Consumo se persigue como se ha venido haciendo anteriormente desde la Dirección General de Juego permanentemente el juego ilegal y naturalmente eso está fuera de la ley y hay unas unidades precisamente investigando en colaboración con el Ministerio del Interior y con la Policía y naturalmente no se permite ese juego decir también que estamos ante y lo he dicho antes que teníamos que abordarlo con humildad la problemática que aquí estamos abordando trastorno de juego juego problemático casos extremos de ludopatía en fin todos estos problemas sociales que se generan que son de enorme gravedad en muchos casos no se agotan con este real decreto que aborda únicamente la publicidad sino que tenemos que ser capaces de ir desplegando diferentes planes dentro de un macro plan integral por eso también por ejemplo estamos en este gobierno encaminados al uso de la tasa para que se puedan poner en marcha políticas públicas de prevención sensibilización y ser capaces de ir abordando la política pública con el mayor rigor posible insisto estamos en coordinación con comunidades autónomas estamos en coordinación con todas las instituciones la sociedad civil este es un primer paso un primer paso muy importante muy esperado y naturalmente cuando se vea publicado en el BOE se podrá comprobar que detrás hay un enorme trabajo por profesionales que han hecho una política pública que yo creo que es excelente y que este gobierno está claro que cumple con sus acuerdos y el acuerdo del gobierno de coalición aparecía este real decreto y hemos cumplido y seguiremos cumpliendo porque todavía falta por hacer dos últimos turnos de palabra ahora EFE Agro y después cerraremos con News Diario a ver si tenemos suerte en cerrar bien lo que no pudimos bien comenzar EFE Agro Laura Cristóbal Buenas tardes ministros discúlpenme pero se me ha revelado el ordenador y no tengo imagen solo tengo audio quería hacerle dos preguntas al ministro Planas ministro me gustaría preguntarle si nos puede detallar cómo se prevé en la nueva norma el establecimiento de los precios de referencia sobre los que hay que trabajar para que no se puedan hacer las ventas a pérdidas y por otra parte sin esta regulación de obligatoriedad de contratos está incluido aspectos como los precios entre el agricultor y su cooperativa o entre los agricultores y la hostelería y la restauración muchas gracias Sí, muchas gracias por su perdón Sí, claro, claro ministro Muchas gracias por su pregunta en relación con el primer tema en relación con el tema de los precios de referencia este es un debate que ya tuvimos con ocasión de la aprobación y entrada en vigor del decreto ley y sin duda ahora de nuevo se planteará esta ley es un equilibrio yo diría que complejo pero que al mismo tiempo ha sido muy satisfactorio gracias al trabajo que hemos efectuado en el seno del gobierno el ministerio de agricultura con el ministerio de economía y el ministerio de industria comercio y turismo que ha tenido un informe favorable tanto por parte del consejo económico y social como por parte de la comisión nacional de mercados y de la competencia y también del consejo de estado en qué sentido los costes de referencia de cualquier transacción en el ámbito de la cadena alimentaria tienen que ser fijados por las partes por tanto no puede existir un precio de referencia ello iría contra el tratado de funcionamiento de la Unión Europea y contra la propia constitución española somos una economía social de mercado y por tanto esta ley pretende dos cosas primero que se pueda crear valor a lo largo de la cadena sin que se destruya en ningún eslabón con respecto al anterior y en segundo lugar que haya una justicia distributiva por así decirlo yo creo que el término es correcto y se puede aplicar a la cadena alimentaria en la distribución del valor a lo largo de la cadena ambos elementos son fundamentales pero por tanto los costes de referencia pueden ser establecidos indicativamente por un organismo público pero también lo pueden ser por organismos privados piense usted por ejemplo que en materia pues de aceite tenemos la referencia de Pulret que después a nivel de internacional tenemos las referencias pues de la por ejemplo la bolsa de Chicago en relación con los productos básicos agrícolas y su comercio internacional es decir hay muchas referencias de ámbito como digo público-privado pero que son eso referencias en definitiva es entre vendedor y comprador como debe establecerse ese elemento que para mí es sólo el suelo no el techo tenemos que un suelo que es el coste de producción pero a partir de ahí lo que es importante es la valorización y valorización significa incremento de valor tanto por la transformación de la industria como lo es también por la venta y la comercialización sobre la segunda pregunta en relación con los contratos lo he indicado muy brevemente en mi presentación y el papel de las cooperativas las cooperativas agroalimentarias en España son una parte fundamental del conjunto de todo el sector agroalimentario español y particularmente del sector primario en algunas producciones como por ejemplo vino o aceite dos tercios del volumen del conjunto del sector y son dos sectores que no son cualquier sector son dos sectores en los que tenemos una presencia mundial muy muy importante somos sectores líderes por tanto en ambos son las cooperativas las que juegan ese papel fundamental de cara a la comercialización de los productos por tanto en el decreto ley del mes de febrero lógicamente las cooperativas estaban incluidas en el mismo hemos creído oportuno como continuación de algunos comentarios el poder sustituir eventualmente el contrato escrito por unas reglas muy claras en cuanto se refiere tanto a los plazos de pago como a el margen y las referencias de pago y de precio para los socios cooperativistas en la entrega esto es una cosa que hacen ya muchas cooperativas en España yo diría que aquellas que son mejor gestionadas pero lo que en ningún caso podemos dejar fuera del ámbito de aplicación de la ley es a las cooperativas que son empresas cooperativas agroalimentarias porque son un factor fundamental dentro del sector y evidentemente no sería digamos correcto el que fueran tratadas de forma diferente con ello reconocemos el papel fundamental que tienen también su arraigo desde el punto de vista social y territorial y al mismo tiempo dentro de esa cadena de valor el papel que tienen también en la transformación el incremento de valor y por tanto lo que deben retribuir al socio cooperativista en su calidad de productor y en su calidad de miembro de la cooperativa vamos a ver si Juan Antonio Nicolai ahora le da la tecla Juan Antonio venga vamos a intentar disculpas por el fallo si es que ha sido por mi culpa en fin lo intentamos de nuevo me parece que me escuchéis ahora yo quería preguntar a la ministra portavoz si entiende que las peticiones de confinamiento han llegado antes de lo que pensaban y hasta un punto en el que han podido pillar desprevenido al gobierno y también me pudiera aclarar si las medidas que han anunciado para artistas y toreros son solo para ellos o para todos los que hayan agotado la prestación también y no tengan derecho a paro y al ministro Arzón le quería preguntar ¿qué es un famoso? ¿quién es famoso? porque me parece un concepto muy impreciso y que cabe que dé posibilidad de arbitrariedad a la hora de decidirlo gracias Sí, gracias Juan Antonio bueno, en relación con la primera cuestión por supuesto usted entenderá que después de casi yo diría que ocho o nueve meses de pandemia es difícil que el gobierno le pueda acoger con el paso cambiado ninguna solicitud que plantee ningún presidente de comunidad autónoma puesto que ya venimos de una primera oleada en donde el gobierno de España desplegó el conjunto de medidas y el conjunto de iniciativas que permitió frenar y doblegar la curva justo en aquel momento por tanto de lo que se trata y lo que y lo que estamos acompañando es que las medidas sean contundentes por parte de las comunidades autónomas que no haya ningún tipo de demora en la aplicación de aquellas indicaciones que el Consejo Interterritorial ha consensuado como urgentes como importantes como perentorias para que nadie se quede ningún territorio se quede rezagado en la aplicación de esas medidas cada uno por supuesto adaptándola a las circunstancias de cada entorno pero en segundo lugar también ser proporcionales en la aplicación de las medidas y por tanto como ocurre con los tratamientos médicos tiene que haber un plazo de tiempo en donde los efectos de esa medicación se puedan producir pues lo mismo vamos acompañando a la pandemia lo que en este momento estamos evaluando son las medidas que hace escasamente unos días las comunidades autónomas han puesto en marcha si esas medidas ojalá que sí resultan efectivas habrá que profundizar sobre ellas mantenerlas en el tiempo hasta que los datos sean datos más adecuados y si esas medidas ojalá que no no funcionan pues habrá que replantearse el conjunto de actuaciones insisto de manera contundente pero también proporcionada a los indicadores y a los datos que en cada momento se puedan plantear yo creo y es mi opinión personal Juan Antonio que al Ministerio de Sanidad respecto a esta pandemia pocas cuestiones pueden no estar planteadas o bien previamente en la primera oleada o bien en el horizonte porque si estamos afrontando de una manera más efectiva esta segunda oleada en el conjunto de los países a pesar del incremento del número de contagios es por el aprendizaje previo que hemos hecho tanto en términos de salud pública como de manejo del propio paciente y de avance de la investigación que ojalá y ahí tenemos toda nuestra ilusión ojalá antes que tarde tengamos posibilidad de contar con el nuevo tratamiento y por tanto esa solución definitiva en relación con la segunda cuestión decir que por supuesto lo que se hace es cumplir con esta máxima que el gobierno viene planteando de que nadie se quede atrás con motivo de esta pandemia y lo que damos la posibilidad de poder acceder a una prestación a colectivo que tradicionalmente no han tenido esta prestación porque su tipología de empleo es una tipología especial respecto al resto de actividades laborales por tanto a alguno que se agotó la prestación se le concede por ese periodo de duración del decreto de alarma y luego también se incorporan colectivos que hasta la fecha no habían estado dentro de nuestro escudo de cobertura como son los trabajadores técnicos de los espectáculos de todos los espectáculos y de todos los servicios artísticos y también como decía el colectivo de la tauromaquia que evidentemente hay que asociarlo con las cuadrillas de las personas que o bien están en las plazas o bien acompañan pero que nada tiene que ver con el conocimiento no la idea que podemos tener respecto al mundo del toreo de grandes artistas o de grandes personas personas que tienen suficiente renta como para seguir trabajando durante este periodo seguir digamos manteniéndose durante este periodo nos estamos refiriendo al banderillero a cualquier otro que solo es contratado cuando está la fiesta taurina y que por tanto con motivo de esa suspensión no han tenido ocasión de ningún día de jornada por tanto de cotización y de acceso a esas prestaciones en cualquier caso los tres colectivos vienen perfectamente identificados en el decreto ley y por tanto pueden ser objeto de consulta al finalizar esta rueda de prensa del consejo de ministros Sí, muchas gracias es una pregunta muy interesante que formó parte de la elaboración de la norma realmente la manera de responderla es la manera literal una persona famosa es una persona de relevancia y sobradamente conocida tanto real como de ficción la interpretación en aquellos casos que sea dudosa corresponde a la dirección general de ordenación del juego pero es fácil de comprender lo que se propone por parte del ministerio del consumo está claro que cuando una persona pública un futbolista famoso pongamos Cristiano Ronaldo o Messi hacen algún tipo de anuncio pues es evidente que tiene una implicación social clara cuando lo hace alguien menos conocido anónimo algún familiar mío por ejemplo no conocido pues lógicamente puede formar parte de ese rango menor donde está permitida la publicidad que es de 1 a 5 de la madrugada por lo tanto estamos hablando de un rango muy menor y en cualquier caso la norma establece en todas las medidas que no he podido describir en esta parte de la rueda de prensa establece también para sectores específicos pongo un rápido ejemplo los tipsters es un colectivo muy especializado que se trata de pronosticadores gente que pone a servicio público los resultados de sus propias apuestas y es imposible conocer si son verdad o son mentira y están ejerciendo una especie de publicidad indirecta y lo que establece la norma es que esté clarificado si aquellas personas que se consideran tipsters o pronosticadores están a sueldo por algún tipo de contrato con los operadores de juego para que se conozca ese conflicto de interés de esa manera hemos ido sector por sector restringiendo la participación de personas con notoriedad pública que ejercen una influencia importante insisto está a interpretación de la dirección general de ordenación del juego del ministerio de consumo y naturalmente los operadores de juego saben perfectamente quiénes son famosos y quiénes son famosos son los que mejor lo saben porque evidentemente ellos son los que establecen esas estrategias de marketing y son ellos los que sabrán efectivamente medir adecuadamente y en esos rangos que está permitido son rasgos muy pequeños tendrán que hacer echar mano de personas o personajes anónimos Muchas gracias ministro y finalizamos esta rueda de prensa no sin antes agradecer en primer lugar a los profesionales sanitarios el ingente trabajo que están desarrollando a pesar de las circunstancias y de las condiciones y de meses ya reiterados de un trabajo intenso cubriendo las bajas de compañeros y por otra parte atendiendo con criterios de calidad con conocimiento con profesionalidad a todas las personas que acuden a nuestro sistema sanitario en segundo lugar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por hacer cumplir las normas por velar para que el interés general esté presente y por también actuar tan contundentemente y por tanto también con eficacia en los disturbios que hemos presenciado en los últimos días y por último agradecer a todos los ciudadanos que a pesar de que comprendemos que a estas alturas de la pandemia estamos deseando volver a la normalidad agradecerles que mantengan la disciplina en el cumplimiento de las normas que respeten lo que se plantea por parte de las autoridades sanitarias porque estamos convencidos que desde la unidad y la perseverancia una vez más conseguiremos doblegar la curva hasta el tratamiento definitivo muchas gracias muchas gracias gracias